Ya no siento, ya no Ya no siento, como hablar con un espejo En la fría realidad me pierdo Me dio de lado porque no me quiero Si la trama me sale en vano Nos fuimos al trato pa' tener tu beso Luego hablamos de eso Yo la pago, no la cortejo ¿Dónde estabas cuando yo era el perro? Bailando la pena que te da el dinero No estaría pa' lo mal y pa' lo bueno No estaría donde estoy si no quiero Soy veneno porque en otro tiempo La vida y la droga me pusieron cebo Si claro, mis manos fuimos cayendo Mientras corría con días del cielo Con mi madre en la y mi padre en la Estando siempre en la calle No sabe nadie, no quiero a nadie Lo siento, papi, a cale Estoy perdiendo el tiempo y no hay tares No le tengas miedo aquí en sangre Estoy gastando dinero en matarme Buscando botellas pa' terminar Con mi madre en la y mi padre en la Estando siempre en la calle No sabe nadie, no quiero a nadie Lo siento, papi, a cale Estoy perdiendo el tiempo y no hay tares No le tengas miedo aquí en sangre Estoy gastando dinero en matarme Buscando botellas pa' hacerme una base Pa' hacerme una base Pa' hacerme una base No hay emoción, nunca hay nadie Escutando los dedos a mí me daba impares 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 A mí me daba igual Ya no quiero Tu calor me lo da dinero Si te quiero, si soy sincero Pero me lo callo, me lo quedo Vale más prevenir que curar Consejo la abuela Y esa niña a ti no te camela Su cara es buena Su cuerpo, su rizo, pero no me enreda Yo quiero cartera Si no hay nila, no está la mala Hay una taramera Hay un loco cualquiera Como la pelas te va, te viene La suerte se va y no viene Yo con estas ganas, con tanto que hacer No sabes lo que me duele Me mire mi mano Lo sabes, me duele Me mire mi madre Y me diga ya no eres mi José, mi nene Lo sabes, me duele Me mire, me diga ya no sé quién eres Pero mare, ¿qué quieres? La vida macho así, por favor, no me llores Anche de adiós de panes Chumidas bajones Piulas por cheles, traiciones Corazón al tumba de sus tacones Muevele a la pena que no me llame Con tu rabo gitana, eres una fulana Que robas corazones, me cambiaste los planes Se llama Veneno Dolores Le llevo mi bien y me dejo su mal Estoy perdiendo el tiempo, no hay tarde Estoy perdiendo el tiempo, no hay tarde Yo ya no quiero Tu calor me lo dar dinero Pero me lo callo y me lo quedo Eres una taramera Si no hay nila, no está la mala Como la pelas va y viene Estoy perdiendo el tiempo, no hay tarde Estoy perdiendo el tiempo, no hay tarde Yo ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Pero me lo callo y me lo quedo Eres una taramera Ya no quiero Calo me voy a dar dinero Pero me lo callo y me lo quedo Y me lo callo y me lo quedo Y me lo callo y me lo quedo